Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño, voy sin serán Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, que el poder nuestro es Hoy seremos Ramón Bolsetar Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores de ser feliz Acercándose tu destino bien y ya Deberás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás una luz Y la fuerza sembrará en ti El anillo hoy sin amor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z El poder nuestro es Con valor El poder nuestro es Juega Queremos La pulsación Citar Queremos Citar 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 Suscríbete Citar Citar Un gran hombre sé que pronto serás Algo en ti veo que es especial Un poder real Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la niña hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z